la semana con el favor de Dios pues estamos estudiando y a partir de este día pues si el Señor nos lo permite vamos a continuar con la carta a los romanos pues ya varias semanas estuvimos pues estudiando pasajes del evangelio de Lucas, de Juan, todos ellos con relación y en relación al nacimiento de Jesús, el propósito de Dios de las buenas nuevas y hoy pues veremos un tema titulado el futuro de Israel profetizado en el capítulo 11 desde el versículo 25 hasta el versículo 32 y como hemos venido estudiando mis amados hermanos en la fe vamos a estudiar pues frase por frase siguiendo este estudio de manera sistemática y en algún momento pues si si el tiempo no lo permite lo veremos ya casi exegéticamente palabra por palabra en la que vemos es la manera más hermosa de estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos muestre más claramente lo que dice la esencia de su escritura la apliquemos a nuestra vida siempre siempre con con el propósito y bien convencidos de que Dios quiere seguir transformando nuestros corazones bueno pues ya le recuerdo que tenga usted su biblia así como su cuaderno para haga haga usted sus notas y como lo hemos venido diciendo pues si usted le surgen algunas interrogantes preguntas como hemos venido contestándolas a través de las redes sociales con mucho gusto lo seguiremos haciendo siempre siempre guiados por el santo espíritu de Dios pues vamos a dar lectura versículo 25 del capítulo 11 de la carta a los romanos y pues dice la palabra de Dios romanos capítulo 11 versículo 25 porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres versículo 29 porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios que hermoso no ahí vemos que la salvación no se pierde verso 30 pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos hasta acá me paseo uno y este este va a estar sabroso también bien rico este pasaje no pero vamos a continuar fíjese usted al leer estos versículos del 25 al 32 Pablo explica que Israel está pasando por un endurecimiento pero ese endurecimiento es parcial durante el tiempo que los gentiles están entrando sin embargo en este tiempo en que los gentiles están entrando los judíos también lo están haciendo debido a la provocación de Dios el apóstol a sí mismo acaba de declarar que las ramas naturales quebradas es decir los judíos sólo se injertan de nuevo si creen por tanto cuando Pablo afirma que todo Israel será salvo probablemente esté hablando de todo Israel en el sentido de la totalidad de los israelitas como el número total de gentiles Pablo él considera que su ministerio verdad de provocar celos a los judíos ese ministerio de provocar celos a los judíos forma parte del plan de Dios de provocar a celos a los israelitas y de dar lugar de esta forma a su salvación de esta manera en la que todo Israel se salvará la salvación de Israel no es algo que ocurrirá fuera de la historia sino en el transcurso de los últimos días y el tiempo futuro de la profecía no significa que Pablo piense de la actividad de la salvación que no ha comenzado aún la venida del libertador era futura desde la perspectiva de la profecía de Isaías y ahora Jesús ha venido de Sion el cuartel general de Israel para traer libertad del pecado y perdón que hermoso Dios eligió a la nación de Israel verdad y nunca le ha rechazado Dios Israel también eligió a la iglesia mediante Jesucristo tampoco la rechazará Jesucristo a la iglesia por supuesto esto no significa póngale cuidado que todos los judíos o todos los miembros de una iglesia van a ser salvos ya que en ambos casos es muy posible que nunca lleguen a creer en Cristo aún personas que están dentro de la iglesia o aún judíos que geográficamente o de nacionalidad lo son no obstante que algunas personas hayan rechazado a Cristo no significa que Dios haya dejado de obrar en Israel o en la iglesia él continúa ofreciendo la salvación libremente a quien a todos y Pablo afirmó que Dios se ha reservado un remanente por gracia aún en los momentos de la mayor apostasía de la nación mientras que muchos fueron endurecidos estos se salvan los gentiles están descubriendo ahora la misericordia de Dios en el periodo de gracia dado para todo el mundo ocasionando por el desgaje de las ramas naturales del olivo en cuyo lugar se incorporan los salvos en esta dispensación sin embargo ya hemos visto nosotros el anuncio de Pablo que en el futuro esas ramas naturales es decir Israel vendrán a ser salvos sobre este futuro discurre el párrafo que inicia aquí en romanos capítulo 11 versículo 25 con el que concluye la parte llamada doctrinal de la epístola entrando seguidamente a la sección que trata directamente de aspectos sobre la vida cristiana vayamos pues mis amados hermanos y leamos de nuevo si usted me hace favor romanos capítulo 11 versículo 25 donde Pablo se dirige a los creyentes en roma y por extensión a los lectores de la carta y veamos palabra por palabra lo que el espíritu santo está diciendo porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles que es lo que Pablo no quiere que ignoren a qué se refiere esa parte será equivalente a quiero que sepas esa advertencia de Pablo se dirige a los cristianos en roma y por extensión a todo lector cristiano de la carta de los epístola de los romanos a quienes llama mediante el vocablo hermanos es decir Pablo les está diciendo hermanos míos hermanos en cristo jesús no quiero que pasen por alto no quiero que ignoren pero especialmente y en primera estancia a los que estaban en roma pero qué es lo que Pablo no quiere que ignoren porque habla de un misterio y que es ese misterio vamos a ver lentamente para que aprendamos verdad a qué se refiere esa palabra misterio esta palabra y el término misterio se refiere a una verdad que no había sido revelada antes a quién se le mostró al apóstol Pablo al apóstol Pablo se le mostraron muchos misterios que no se habían visto o que con claridad en el antiguo testamento y que el espíritu santo se los muestra por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia por ejemplo que judíos y gentiles iban a ser uno solo esto es maravilloso entonces en modo alguno puede confundirse con los misterios para los iniciados en los cultos idolátricos griegos o romanos pero ese misterio al cual se refiere el apóstol Pablo es la voluntad de Dios revelada para el conocimiento de los creyentes por medio de los apóstoles vamos a ver un poquitico primer carta a los corintios en el capítulo 2 versículo 7 mis amados hermanos primer carta a los corintios capítulo 2 versículo 7 estamos viendo esta palabra misterios que es muy profunda y el versículo 7 de la carta del capítulo 2 de la primer carta a los romanos dice más hablamos sabiduría de dios en misterio póngale cuidado la sabiduría oculta la cual dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria fíjense ustedes esto es hermosísimo ese misterio ese misterio oculto esa sabiduría oculta al espíritu santo le place al padre celestial le place revelársela mostrársela al apóstol Pablo pero aún hemos visto cuál es ese misterio vayamos aquí verdad como el señor nos muestra que ese misterio es la voluntad de dios revelada para el conocimiento de los creyentes ahora más adelantito primer carta a los corintios en el capítulo 4 versículo 1 primer carta a los corintios capítulo 4 versículo 1 dice la palabra de dios así pues tengan los hombres por servidores de cristo administradores de que de los misterios de dios mis amados hermanos en la fe el evangelio proclama el misterio de dios revelado para todos los incluidos es decir hasta los gentiles y esto es tan hermoso mis amados hermanos porque ese misterio es jesús es el evangelio es profundísimo esto de algo que se había mantenido oculto desde la eternidad estando sólo el conocimiento de dios y que el mismo revela ese misterio es si hay algo que se había mencionado en isaías 53 en oseas en jeremías en génesis capítulo 3 versículo 15 la promesa del salvador pero al espíritu santo le place mostrarle que ese misterio jesucristo ese evangelio jesucristo esas buenas nuevas jesucristo es que es también para los gentiles ese misterio de dios es superior a toda la sabiduría humana ese misterio de dios supera todo lo que una persona puede aprender en una universidad no lo estamos despreciando pero si estamos diciendo que el misterio de dios la palabra de dios el mismo conocimiento de dios supera a todo lo que el mundo ofrece el misterio revelado contiene la enseñanza sobre la salvación la iglesia en la cual esa dispensación siendo un gran misterio acompáñenme por favor a efesios efesios aquí mismo en el nuevo testamento capítulo 5 efesios capítulo 5 y leamos con atención el verso 32 dice la biblia efesios 5 32 grande es este misterio más yo digo esto respecto de cristo y de la iglesia si nos adentramos a lo que dice el apóstol pablo en la carta a los efesios póngale cuidado jesucristo jesucristo la iglesia el esposo la esposa amor sacrificial cristo para con la iglesia los dos son uno el esposo y la esposa amor sacrificial del esposo para con la esposa los dos son uno que hermoso que hermoso efesios cristo se da por la iglesia un amor sacrificial un amor que él da no como el mundo lo da un amor que después de la salvación continúa a través del lavamiento de la palabra de dios hay intercesión hay purificación cristo para con la iglesia el esposo sigue a su a su primer discípulo es la esposa debe de morir a sus deseos carnales a su egoísmo amar a su esposa como cristo lo hace con la iglesia debe de interceder debe de disipularla con el lavamiento de la palabra de dios estos dos son uno cristo y la iglesia son uno el pueblo de dios israel y la iglesia algún día en el futuro se está establecido serán uno también de dos pueblos hace uno el misterio en toda la extensión revelada del mismo se expresa a los hombres en este mensaje de salvación efesios acompáñenme al capítulo 6 ahora hágame favor busque el versículo 19 efesios capítulo 6 verso 19 entonces este misterio es el anuncio de la palabra de dios este misterio son las buenas nuevas y dice el versículo 19 después de que pablo le enseña a la iglesia a sus lectores en éfeso en efesios lo menciono capítulo 6 verso 10 hasta el 17 la armadura de dios que es el carácter del cristiano en el versículo 18 la oración en donde se nos manda a todos los cristianos orar por todos los santos en todo momento con súplica se refiere a alabanza y pablo hace un señalamiento en el versículo 19 dice y por mí o sea que oren por él a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo que el misterio del evangelio versículo 20 por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo de hablar el mensaje de salvación que hermos el misterio completamente revelado iluminado ahora en la actualidad que jesucristo es el camino y la verdad y la vida que jesucristo es el señor que es dios por sobre todas las cosas que el hombre es pecador que así como israel ha endurecido su corazón en algún momento usted y yo estábamos endurecidos encallecidos afanados más por la vanagloria del mundo por lo que el mundo ofrece otros viviendo que en pecado y para el pecado la palabra de dios nos enseña la primera carta a los corintios que los borrachos los adúlteros los afeminados los maldecientes los estafadores no heredan el reino de los cielos las buenas noticias el misterio revelado es que jesucristo viene al hombre a salvarlo y todo aquel que confiese que jesucristo es el señor la biblia dice es salvo que maravilloso dentro del misterio revelado hay un gran contenido escatológico como el apóstol revela en la primera carta a los corintios en el capítulo 15 verso 51 que sólo menciono primer carta a los corintios capítulo 15 versículo 51 que dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados el arrebatamiento de esa misma manera dios revela en el misterio lo que sucederá en el futuro con israel y híjole dios nunca se ha olvidado de israel vamos a regresar a romanos capítulo 11 y dice la palabra de dios para que no seas arrogantes donde dice verso 25 porque no quiero hermanos que ignorece este misterio cual misterio la predicación del evangelio de la palabra de dios la conversión del pueblo de israel al mesías prometido para que no ignores nos dicen otra de otra manera o de otra de otra forma no ignores que no pases por alto parafraseo que el que otorga la salvación es dios en la persona del señor jesucristo el mesías prometido ha pagado nuestros pecados y su santo espíritu verdad concede el don del arrepentimiento que así como tú antes estabas endurecido ahora la nación de israel está viviendo un tiempo verdad pero un pequeño grupo un remanente un pequeño grupo escogido está viviendo este completamente endurecido pero dios tiene planes parece pequeño remanente como podemos nosotros tomarlo como un ejemplo cuántos años lleva usted predicándole a su hijo a su hija y que vive en las farras en completamente en la inmoralidad en el pecado dios lo traerá y lo pondrá si es elegido lo pondrá completamente entre la espada en la pared como dice galatas capítulo 4 lo confrontará y si este verdad el espíritu santo le concede le ilumina sus ojos espirituales verá su necesidad del mesías de modo que dios tiene planes aún para las personas que aún no han recibido a jesucristo como su señor y como su dios no seamos arrogantes esta frase que no sean arrogantes nos muestra la revelación del misterio y que se hace para que no se consideren ellos mismos más de lo que debemos en primera estancia a los judíos de otra manera los cristianos gentiles no deben ver altivamente a los judíos y esa jactancia la jactancia ha sido condenada ya anteriormente que estudiamos en clases anteriores específicamente la carta a los romanos ningún jactancioso puede sentirse como un cristiano que vive conforme a la identificación con cristo porque en otras cosas ha dejado de manifestar amor romanos 12 y veamos qué es lo que nos dice el espíritu santo romanos 12 11 25 otra vez lo leemos para seguir trayendo a nuestra memoria lo que estamos estudiando porque no quiero hermanos es decir amados hermanos en la fe ustedes lectores no pasen por alto no ignoren el misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a israel endurecimiento en parte la expresión del misterio en relación con israel es en primer término que se ha producido un endurecimiento parcial este aspecto se ha considerado ya el remanente escogido por gracia se está salvando ahora romanos 11 pablo habla de un endurecimiento utilizando para ello esta palabra que expresa la idea de un callo o una dureza tal como se usa también para una conciencia cauterizada quemada como hay algo calloso fíjese usted esta situación está claramente descrita vamos si son tan amables a la segunda carta a los corintios en el capítulo 3 segunda carta a los corintios capítulo 3 y leamos desde el versículo 14 es decir que dios no se no sabía que el pueblo mismo no le iba a aceptar en gran mayoría que iba a ser rechazado el mesías prometido lo sabía tan es también cuando él conoce todas las cosas que manda al profeta isaías elías respectivamente y les dice no te van a oír entonces para qué predicamos esa es la justicia de dios ese es el plan de salvación y lo estudiamos también acá en la carta a los romanos en donde él mismo por esa dureza de corazón por esa ceguera de manera voluntaria rechazan al mesías y él verdad les pone un espíritu de estupor sus ojos son ciegos sus oídos se han ensordecido de manera voluntaria y dios mismo les pone no quieres oírme pues aún más tu corazón ha sido ensorbecido tus ojos aún más estarán ciegos tus oídos ensordecidos tus ojos ciegos y esto es algo impresionante a dios no se le pasa nada segunda carta a los corintios y aún con todo eso hay misericordia segunda carta a los corintios capítulo 3 leamos el versículo 14 mis amados hermanos en la fe dice la biblia pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy dice la escritura cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por cristo es quitado hasta la fecha un gran número antes de leer versículo 15 un gran número de judíos mis amados hermanos en la fe no aceptan a jesucristo como el señor como el mesías prometido ellos creían que al recibir al mesías a jesús les iba a quitar el yugo de los romanos pero no es así mis amados hermanos en la fe va más allá dice el versículo 15 y aún hasta el día de hoy cuando se lea moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos en dónde está el velo sobre el corazón mis amados hermanos el centro de las emociones el centro de la voluntad de modo que alguna persona que se niega a aceptar a jesucristo como su señor y como su dios es de lo más profundo de su corazón cuando está negando al señor rápidamente sígame a juan capítulo 3 juan capítulo 3 desde el verso 16 de modo que el espíritu santo le está diciendo tanto a judíos como a gentiles en el momento que usted rechaza a jesús como el señor y dios como jesús jehová como jehová ya ve está rechazando al mismo dios dice juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su único hijo a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree es decir que deposite su confianza y esperanza para salvación en él no se pierda más tenga vida eterna verso 17 porque no envió dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por el verso 18 el que el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado predestinación elección dios conoce el pasado presente y futuro de todo el mundo porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de dios y esa es la condenación que la luz vino al mundo a los hombres y los hombres amaron mal las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas verso 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de dios la luz vino al mundo jesucristo nadie va al padre si no es por jesús y el padre pone en las manos del señor jesucristo a las ovejas ninguna se pierde sólo una judas de modo cuando jesús ve físicamente y físicamente ven aquellos que se consideraban los sabios los maestros de la ley no recibieron a jesús porque sus ojos estaban velados su corazón estaba que duro entenebrecido que lo entenebreció de manera voluntaria que en sus obras el pecado de lunes a viernes completamente en inmoralidad en pecado en hurto en el narcotráfico en la inmoralidad sexual y comenzando el viernes ya para el sabat comenzaban a hacer rituales y creían que con eso compraban a dios almas adúlteras que de manera voluntaria de manera completamente convencida que aman al mundo y desechan a dios esta situación regresando a lo que escribiera pablo en la segunda carta a los corintios en el capítulo 3 versos 14 y 15 terminarán cuando se conviertan a quien al señor romanos capítulo 11 versículo 25 dice la palabra de dios parte final del versículo 25 hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles hasta cuándo ocurrirá todo esto este endurecimiento tendrá una duración determinada por dios que se limita por el tiempo en que se alcance la plenitud de los gentiles pero la pregunta de los 64 mil que debe entenderse por plenitud que es eso muy bien debe de referirse al tiempo de la bendición que dios concede a los gentiles en esta dispensación en este tiempo de administración en este periodo hasta que se complete el número de los salvos correspondientes a este tiempo póngale cuidado el cumplimiento del número de los redimidos en la dispensación de la iglesia es decir desde pentecostés hasta que el señor ha determinado este tiempo de la iglesia traerá como consecuencia el traslado de la iglesia es decir el arrebatamiento a la presencia del señor descrito en varios lugares del nuevo testamento pero fíjese muy bien vamos a ir más despacito este tiempo esa plenitud es desde pentecostés hasta el rapto donde lo confirmamos en ese tiempo pentecostés rapto es donde los gentiles estamos entrando ya entramos a la salvación es el tiempo donde dios ha puesto verdad como pablo lo escribiera ese celo para que se voltea a israel se voltea a israel y vea hay salvación en cristo jesús por gracia no por obras en ese tiempo el espíritu santo está obrando ahora vaya usted a la primer carta a los tesalonicenses mis amados hermanos en la fe primer carta a los tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17 es decir hasta que la iglesia sea arrebatada dicho de otra manera no es que dios se haya olvidado capítulo 11 versículo 1 de ninguna manera dios no se olvidó de israel lo tiene en la banca comenzará a operar de manera directa con el pueblo de israel que nunca lo ha hecho lo ha hecho pero veamos claramente lo que dice el versículo 16 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero antes de pasar al versículo 17 mis amados hermanos en la fe el señor mismo con voz de mando es decir jesucristo con voz de arcángel no es un arcángel como dicen los testigos de jehová esa palabra arcángel tipifica apunta verdad a primero en rango primero en autoridad jesús mismo como primero en autoridad con voz principal con voz de trompeta descenderá del cielo los muertos en cristo resucitarán primero quienes son los muertos en cristo ah bueno tu abuelita tu tío tu tía tu mamá que recibió a jesús y su cuerpo está en el panteón el alma y el espíritu están con un cuerpo intermedio tal como dice apocalipsis pues su cuerpo va a empezar a lo va a sacar el señor y va a ser arrebatado dice el versículo 17 luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire jesús no va a pisar la tierra y así estaremos que dice siempre con el señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras que quiere decir amado hermano en la fe no hay cosa más triste que a un cristiano le espante el arrebatamiento no hay cosa más pues digamos triste verdad de nuevo en que un cristiano tenga temor porque va a ser el rapto ay que ahí viene el rapto Dios mío no Dios mío es más hermoso ya ya nuestras lágrimas van a ser enjugadas nuestro cuerpo ya no va a estar sujeto completamente a enfermedades como dice Isaías 53 ahí se completa nuestra redención ahí se completa nuestra salvación que acaso está incompleta nos falta la glorificación entonces ya no va a haber tentaciones gloria a Dios vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo en ese acontecimiento en ese momento que va a ser el rapto Dios mío comienza algo enorme aquí en la tierra a partir de ese momento mis amados hermanos en la fe Dios volverá a tratar con Israel de un modo especial ese tiempo que será un breve periodo de siete años conforme a la profecía de Daniel capítulo nueve Daniel capítulo nueve verso veintisiete vamos a leerlo para que nos quede más claro mis amados hermanos en la fe Daniel capítulo nueve versos veintisiete muy bien verso veintisiete la Biblia dice y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador uff nos podemos llevar muchas clases mis hermanos en la fe si el rapto es al principio de la semana a los tres años y medio a la mitad de la semana o al final hay gran enorme peso enorme peso en peso que la iglesia no va a pasar la gran tribulación mis amados hermanos en la fe en ese periodo el Espíritu Santo el Padre Celestial a manera de entenderse voltea hacia el pueblo de Dios en este tiempo de la gran tribulación y en ese periodo previo antes al regreso de Cristo a la tierra lo que se le conoce como la segunda venida del Señor Jesucristo habrá junto con la salvación del remanente final de Israel entonces a Dios no se le ha olvidado la nación hermosa y preciosa de Israel ahí ese pequeño remanente final de Israel esta profecía de la cual habló Oseas Ezequiel Isaías Jeremías Amos Daniel el mismo Pablo en la carta a los romanos en la primer carta a los corintios en colosenses Dios mío vendrá una gran salvación verdad de Israel como se puede decir lo hubo con los gentiles de qué manera por gracia gratis en ese tiempo se producirá la remoción del endurecimiento actual de Israel ese corazón duro ese cayote que tenían como el que tiene usted en el dedo gordo verdad del pie un callísimo que solamente se rebana verdad con una persona especialista el Espíritu Santo le quitará esa ceguera espiritual ese corazón duro pero solamente al pequeño remanente con el endurecimiento la salvación está limitada actualmente a un remanente el resto el resto no cree ni tampoco verdad van a recibir a Jesús pero vamos a Juan capítulo 12 versículo 39 Juan capítulo 12 versículo 39 mis amados hermanos que nos dice el Espíritu Santo leemos Juan 12 39 y 40 la Biblia dice por esto no podían creer Juan 12 39 por esto no podían creer porque también dijo quien Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y que dice la Biblia y se conviertan y yo lo sane no es una sanidad física es una sanidad que produjo el pecado y que da como fin la muerte entonces no es hasta que la iglesia sea arrebatada mis amados hermanos en la fe en la que el Espíritu Santo el poder de Dios da ese don de arrepentimiento don de salvación quita la callosidad del corazón la dureza de corazón a ese pequeño remanente pero otra vez insisto no todo el que me dice señor, señor dice la palabra de Dios entrará en el reino de los cielos no todos los judíos no todos los que geográficamente están en ese lugar sino solamente aquellos a quien el Espíritu Santo ha concedido el don del arrepentimiento la salvación de Israel comenzará con la de un número grande de 144 mil procedentes de las doce tribus de Israel confirmémoslos amados hermanos en la fe con Apocalipsis capítulo 7 y leamos con atención desde el versículo 1 hasta el versículo 8 Apocalipsis capítulo 7 verso 1 hasta el verso 8 muy bien ha desechado pues Dios a Israel no se tiene reservado su tiempo y dice Apocalipsis capítulo 7 verso 1 al 8 después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol verso 2 vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar verso 3 diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a quienes a los siervos de nuestro Dios y oí el número de los sellados póngale cuidado estos 144 mil no son los testigos de Jehová ni tampoco son los de la luz del mundo ni tampoco son verdad de una secta son dice la Biblia están regados en el mundo 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel verso 5 de la tribu de Judá 12 mil sellados de la tribu de Rubén 12 mil sellados de la tribu de Gad 12 mil sellados de la tribu de Aser 12 mil sellados de la tribu de Neftalí 12 mil sellados de la tribu de Manasés 12 mil sellados de la tribu de Simeón 12 mil sellados de la tribu de Leví 12 mil sellados de la tribu de Isaacar 12 mil sellados De la tribu de Sabulón, ¿cuántos? 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. 144.000 escogidos por Dios. No por los ritos ceremoniales, no por la circuncisión, no por el bautismo infantil, no por las peregrinaciones, sino por la bendita gracia de Dios. Estos serán las primicias, es decir, los primeros frutos de salvación nacional de Israel. Por favor, acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 4. Dice la Biblia, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen, ¿a quién? Al cordero, por donde quiera que va. Estos fueron, ¿qué? Redimidos de entre los hombres, ¿cómo qué? Como primicias para Dios y para el cordero. Los primeros frutos de una gran cosecha. ¡Qué hermoso! Y el testimonio del Evangelio y del juicio de Dios tendrá su expansión concreta en el misterio de los dos testigos. Ese ministerio de los dos testigos, enviados para ministrar en el entorno del pueblo de Israel. Entonces, todo aquel que respira, confiese que Jesús es el Señor. Sigue vigente la promesa de Dios. Está establecido que los hombres se arrepientan y que busquen al único que es dador de vida eterna, al Señor Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y esa es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu corazón, creyeras en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, tienes la salvación. De modo que no es por obras para que nadie se glorie. Esa es la salvación que Jesús vino y extiende su mano y te dice, quiero cenar contigo y quiero que estés conmigo. Y todo aquel que crea que Jesús es el Señor, que Jesús es Jehová, que Jesús es Yahvé, la Biblia dice, el Espíritu Santo le da la vida eterna, le es necesario nacer de nuevo. No puede usted aventurarse en el mundo, estar caminando de aquí para allá sin tener el propósito de Dios para su vida. Y el propósito de Dios para su vida es que conozca al autor y consumador de la fe, a Jesucristo nuestro Señor. De modo que, la pregunta es, no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios, junto conmigo. Déjese llevar, déjese guiar por el Espíritu de Dios y haga esta oración. Señor y Dios, reconocemos que somos pecadores, que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón que Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales reconozco que lo soy. Creo que las religiones, que las obras, no salvan. Pero creo que Jesús vino en semejanza de hombre, se puso en mi lugar, recibió el castigo que yo merecía, que su Santo Espíritu lo levantó de los muertos y me concede el don de la vida eterna. Creo con todo mi corazón, recibo a Jesús como mi Salvador personal y hoy creo que soy lavado, limpiado, perdonado de todos mis pecados, porque eso dice tu palabra. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es el regalo más grande de toda la historia en todos los tiempos. Que Jesucristo ahora sea el Señor de su vida, el Dios de su corazón. Que el Espíritu Santo le ha concedido el don del arrepentimiento y le ha sacado del reino de las tinieblas y ahora lo ha colocado en el reino de luz. Le invitamos a que usted asista a una iglesia cristiana, Novo Testamentaria, que lea, estudie la Biblia y de la misma manera usted no deje de congregarse. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el Cuerpo Pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.